Hoy, en Tecama, Callanquia, ¿quién que está? Al pendiente de este lugar, para servir y ayudar Siempre comprometido con la verdad Él escucha a la ciudadanía, trabaja de noche y de día Aléctate, Cama, aléctate, Cama Escucha, entiende y ayuda a la gente Aléctate, Cama, aléctate, Cama De día y de noche siempre puedo escondar con él Hoy, en Tecama, Callanquia, ¿quién que está? Al pendiente de este lugar, para servir y ayudar Siempre comprometido con la verdad Él escucha a la ciudadanía, trabaja de noche y de día Aléctate, Cama, aléctate, Cama Escucha, entiende y ayuda a la gente Aléctate, Cama, aléctate, Cama De día y de noche siempre puedo escondar con él Aléctate, Cama, aléctate, Cama Escucha, entiende y ayuda a la gente Aléctate, Cama, aléctate, Cama De día y de noche siempre puedo escondar con él Aléctate, Cama, aléctate, Cama De día y de noche siempre puedo escondar con él Aléctate, Cama, aléctate, Cama, aléctate, Cama